hola amigos y bienvenidos a mi canal no es naranja vuestro canal de tutoriales que diría más que enseñar bueno vamos a entrar en modo de veloz pero hemos creado el proyecto para crear un proyecto simplemente le decimos aquí nueva solución y la solución vamos a cerrar esta nueva solución vamos a anex y elegimos un proyecto de consola y un cesar que es el lenguaje que vamos a usar voy a anex y ponemos el nombre que llamamos cs porque lo voy a hacer de cesar mono de veloz y de desarrollo en este caso pongo por ejemplo variables dc se va a ser una pequeña introducción de programación muy básica para empezar con lo más básico de la programación para la redundancia y aquí ya si fueran usar gtk pues como gtk o gtk o gtk o en este caso como no iba gtk que no va a ser de consola pues lo dejo tal cual esto es porque son prácticas yo lo voy a denominar así porque luego puede ser que hayamos alguna cosa en otro entorno de desarrollo y bueno como uso la misma carpeta que se llama proyectos entonces para que no se mezcle lo dejo así vale pero aquí podéis poner el nombre que queráis este nombre de aquí puede ser un nombre y este puede ser cualquier otro vale no debe ser el mismo vale entonces vamos a crear vale nos va a crear siempre pues un objeto principal que sea el objeto principal main y nos pone el objeto principal por eso es un pequeño ejemplo de una instrucción para que podamos ver pues bueno pues por lo menos que si lo ejecutamos ahora mismo si le doy me va a decir que que hay un tipo de vale de me dice que hay un facebook por aquí se ve que en la carpeta que también lo tengo no puede leerlo entonces ahora veremos si estáis en Microsoft Studio por aquí tendréis una manera de sacarlo en consola directamente vale y de aquí no se si se podrá que tampoco escude ya mucho vale esto lo vamos a borrar porque no me interesa ahora mismo que tendremos de empezar así vale esto empieza desde cero el CSA es una hoja de programación o en estado de objetos por lo tanto todo lo que esté dentro de nuestro proyecto van a ser objetos de hecho el Mindclass es la primera una clase vale aquí pone clase La programación estructural se basaba en una especie de receta de cocina, una línea, otra línea, otra línea de código, otra línea de código, y luego esas líneas de código podían agruparse en funciones y en procedimientos. Podíamos llamar desde la función principal, que se llamaba también My, podemos llamar nuestras funciones que llevamos creándonos, y de esa manera podíamos tener un programa estructurado pero a la vez muy organizado por el tema de las funciones separando los distintos problemas y esas funciones por el que usábamos parámetros, y ahí iremos viendo eso más adelante. Pero en este caso no estamos usando funciones ni procedimientos ni lenguaje estructural. Lo que estamos usando es un lenguaje completamente basado en objetos, programación orientada a objetos. Esto es una manera más avanzada, que tuvieron una idea muy buena a la hora de evolucionar los lenguajes de programación para que fuera más entendible a la hora de afrontar un problema del mundo real. Entonces, se trató cualquier elemento de la vida real como un objeto, ya puede ser una casa, un reloj, un ordenador, un teléfono, una persona, todo se trata como si fuera un objeto. Y ese objeto tiene unas características, ¿vale? El objeto pues tiene una serie de características, por ejemplo, un ordenador pues, el peso del ordenador, la capacidad, la memoria RAM, el disco, la tarjeta gráfica, etc. Y, ¿vale? Pues eso sería una parte de lo que sería un objeto, que serían las características de ese objeto. Y luego ese objeto pues tendría, a su vez, como un objeto del mundo real, aparte de tener unas características, pues podría desarrollar una serie de acciones y de cosas, ¿no? Por ejemplo, la persona pues puede correr, puede andar, saltar, leer, etc. Por un móvil, pues llamar, hacer llamadas, mandar WhatsApp, etc. Mandar un correo, recibir correos, etc. Entonces, estas son acciones que puede hacer ese objeto. A eso se le llama método, ¿vale? Y, bueno, en principio, pues lo vamos a dejar ahí un poco para no liar la cosa. Entonces, ahora lo que tenemos aquí es un objeto, el objeto mainClar, que es el objeto principal, tiene una clase concreta, definida, cuando se ha creado ese objeto, tiene una clase definida, y todo lo demás también, en este caso, esto de aquí, sería el método, el método principal main, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso sería así explicado a las bestias, ¿vale? Y luego dentro del método que nos presentan por defecto, que es el método principal, de aquí parte todo nuestro programa, ¿vale? Luego, si nosotros hiciéramos clases, objetos nuevos, perdón, si eso nos refería a hacer, crearemos, bueno, lo hemos dicho bien, crearemos una serie de clases, con esas clases crearíamos una serie de objetos, esos objetos tendrían métodos, tendrían una serie de características internamente, ¿vale? Podríamos llamar a esos objetos, como lo hemos hecho aquí, ¿vale? Pues esos objetos, tenían fuera de éste, y nosotros podíamos llamarlos desde aquí, y a su vez, desde otro objeto, que podíamos llamar a otro, y sucesivamente así, ¿eh? Pero de momento, nos vamos a centrar solamente, en la programación más básica que hay, que es intentar hacer código fuente estructurado, es decir, de manera estructural, ¿vale? Es decir, dentro de un método, aquí podemos hacer una serie de comandos, como se hacía antiguamente, como si fuera una receta de cocina, ¿vale? De esa manera, vamos a comprender mejor el lenguaje poco a poco, y luego, más adelante, iremos comprendiendo más ampliando el tema de los objetos, ¿vale? Pero, dentro de este apartado, aquí podemos, perfectamente, pues, imaginar, crear toda una serie de líneas de comandos, que pueden ser perfectamente, como antiguamente se han programado, de manera estructural, ¿vale? Es decir, como se forma una especie de receta de cocina. Primer paso, hago esto, luego hago esto, luego hago esto, luego hago esto, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos es el tema de las variables. Vamos a empezar por lo más fácil, que serán las variables. Vale, la variable, en definitiva, es un trozo de memoria, de memoria RAM, ¿vale? Y en ese trozo, en ese espacio de memoria que reservamos, eh... mediante nuestro entorno de desarrollo, con las instrucciones que vamos poniendo, lo que hacemos es darle un nombre a ese espacio que reservamos, y en ese espacio podemos guardar, eh... pues, textos, números, operaciones, los gramos, ¿vale? Ahí se puede guardar de todo. Vale, en principio, eh... ¿qué tipo de variables tenemos? Pues vamos a pararlo aquí, poco a poco, sería. Por una tenemos, el byte, y aquí lo que podemos guardar es un entero sin ciclo, ¿vale? Realmente, yo este no lo suelo utilizar, porque el paso tengo el entero, que lo puedo guardar con signos, positivo o negativo. Pero bueno, para que sepas que existe, entero sin signos. También se podrá ver en su momento qué utilidad puede tener. Vale, pero de momento, voy a poner aquí entero sin signos. Es decir, si yo pongo aquí un menos 12, pues me va a dar error. De hecho ya me lo está dando. Vale, aquí pongo un 12, por ejemplo. Punto y coma para cerrar la línea de comando. Cada vez que necesitemos finalizar nuestra línea de comando, se hace mediante un punto y coma. Ahora tenemos el entero. Todos estos valores son numéricos, ¿vale? Ahora vamos entero con signos, ¿vale? Ahora vamos entero con signos, ¿vale? Entero con signos. Ya vamos a poner un, si yo pongo más 26, más 34, y dentro me va a decir que está correcto. Si nos pasamos mucho, llega el momento que nos da un error, ¿vale? Aquí ya nos podemos pasar. Esto nos va indicando el propio entero de desarrollo hasta donde podemos llegar. Vale. Vale. Vamos a poner esto en todo. Y ponemos... Vale. Luego tenemos el doble. Doble. Que es para decimales. Vale. Y... Es un entero, pero con decimales. O sea, perdón. Es un número... Es un valor numérico con decimales. Y, por ejemplo, 27 con 35. Aquí... También podemos usar el float, ¿vale? Que también es de decimales. Pero... Yo me gusta ya directamente usar doble. Porque si lo para lo mismo, ya más adelante... Si veo que tienen una repercusión, al igual que... Que el sol, pues lo iré mostrando, ¿vale? Pero de momento, para no liarnos mucho, sabemos que doble nos sigue para el tema de los decimales. Vale. Y... El char sería... Un carácter. Vale. Y aquí, si nosotros cogemos... Y ponemos y... Abrimos comillas... Y dejamos escribir... Nos dice que no es. Y si pone... Bueno, es que lo cuesta no. Perdón. Escribimos... Y nos dice que está mal. Aunque pongamos un solo carácter, también nos va a decir que está mal. ¿Por qué? Porque para el compilador, la doble comilla... O sea, la comilla... La comilla... O doble comilla, como queréis llamarlo. Bueno... La comilla simple... Sería... Lo que vamos... Lo que tenemos que poner para... Eh... Que nos lo de por bueno. Y la doble comilla... Eh... Pues lo que pasa es que... El compilador entiende... Que... Bueno, vamos a hablar de interno de desarrollo... Entiende que... Que es una cadena de caracteres. ¿Vale? Entonces... Y ponemos... Una S... O lo que vamos a poner... Y... 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 Vale... Eh... Más cosas... Otro tipo... De dato... Muy importante... El... Bolear... Es decir... El... Si o no... ¿Vale? Verdad o falso... 0 y 1... ¿Vale? Este... ¿De acuerdo? Vale... La... 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 La línea... Que nos aparece por aquí... Es... Esta es lo que te lo están diciendo... Eh... El... El entorno de desarrollo... Es... Que... Eh... Bueno... Pues que... Están bien declaradas... Pero... No las están usando... ¿Vale? Entonces... Nos estábamos advirtiendo... Esto sería un warning... No sería un error... Si ejecutáramos el programa... lo que nos haría sería una serie de warnings, que eso significa que son advertencias, pero que el programa pueda funcionar. Después, por último, estaría el string, que es una cadena de caracteres. Aquí podemos escribir lo que queramos. Aquí podemos escribir lo que nos dé la gana. Aquí puedo poner, por ejemplo, y aquí le está metiendo el guión rojo ese que lo ha hecho, que es el guión rojo, que es el guión rojo. Entonces, en principio, ahora esto, si lo compilamos y lo ejecutamos, no nos va a mostrar nada. De hecho, vamos a hacer la prueba. Bueno, si lo dejáramos así, ni siquiera veíamos nada. O sea, veamos como un pantejo rápido. Si queremos ver, por lo menos, la consola, pues, lo que estamos trabajando es, como hemos visto, es un proyecto de consola. Es decir, trabajamos sobre el terminal, ¿vale? De este operativo, si estamos en Windows, pues sobre el CBD, ¿vale? La entrada de comando, el Linux, el terminal, y en OSX, pues sería también el terminal, ¿vale? Entonces, o la consola, como vamos a llamarlo. Bien, aquí solamente, en la consola, solamente se muestra texto. Estamos trabajando solamente a nivel de texto. Aquí no hay nada de gráfico. Por lo tanto, si queríamos una aplicación, todo tendría que ser, pues como antiguamente, se hacían los problemas en MS2, que luego se podían adornar y hacer como pequeñas cajas como si fueran gráficos, pero era todo texto, ¿vale? Aquí, para que no se nos salga, para que nos dejen ver el contenido de la consola, el resultado, lo que vamos a poner es, la primera instrucción que vamos a aprender, es que, Consoles, es para indicar, que el comando que vamos a indicar, es sobre la consola. Realmente, Consoles es un objeto. Y, cuando ponemos el punto, vamos a llamar a, dentro del objeto Consoles, vamos a llamar a su método. A un método que puede tener muchísimos métodos. Pero bueno, quiero hablar ya en plan de programación de estos objetos, solamente para que vayas a hablar un poquillo. Bien, la cuestión, que elegimos el método, que se llama, real, mi inglés, ortopédico, real line, real line, como se pronuncia, ¿vale? Perdón, pero mi inglés, impresónicamente, ortopédico. Con esto, lo que hacemos es que, el método real line, del objeto Consoles, ¿vale? Lo que está esperando es, o si queremos llamarlo, esta instrucción, ¿vale? Si lo saclaréis mejor así. Esta línea, de receta de cocina, si queréis llamarlo así, para recararlo un poco. Lo que va a hacer es, esperar a que pussemos una tecla. ¿Vale? Entonces, ahora yo cojo, y lo compilo. ¿Vale? Me está dando un montón de warning, ¿veis? Cero errores. Y un montón de warning. Ocho. Si no, no tendremos que estar en un burro. ¿Vale? Bien. Pues nos vamos a dar la carpetica. Que estará en, eh, proyecto. Sería esta. Y entramos en dibujo. Estamos en modo depuración. La creadora ejecutable, con el botón derecho, con el Wine, que es un programa que tenemos en Linux para ejecutar cualquier programa de Windows, entre comillas, porque, en fin, no es compatible con todo, pero, en teoría, cualquier programa de Windows lo podemos ejecutar. Vemos que, efectivamente, nos sale nuestro terminal, como he comentado antes. Y, eh, bueno, estamos trabajando con un proyecto de consola, es decir, todo va a... Bueno. Pues, como vemos, tenemos nuestra consola con el resultado. Como no hemos hecho nada, no le hemos puesto nada más que variables. Le hemos cargado de datos, pero no lo estamos mostrando. ¿Vale? ¿Cómo se muestran? Pues, con la instrucción que habéis visto al principio. Cuando se quiera el proyecto, que sería, por ejemplo, yo quiero mostrar la primera línea, lo que pone el 12, entero o sin signo, pues yo pondría... Consoles, ¿vale? Aquí lo bueno que tiene es que, si no queremos escribir, vamos a... Sabemos que es Brightline, como se pronuncie. Vamos a intro, Brightline, Brightline. 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 Ya está más fácil. Y aquí, eh... Bueno. Si quisiéramos escribirnos directamente un texto, también lo podemos hacer. Es decir, yo aquí no tengo por qué poner variables. Simplemente aquí puedo poner... Hola médico. ¿Vale? Y me va a escribir... Hola médico. ¿Vale? Y me va a escribir... Y le doy... ¿Vale? Me dice... Que tengo... Un montón de warnings, que son... Advertencias. ¿Vale? Lo voy a la carpetita. Y ejecuto. Vale. Ya estáis viendo que me está poniendo... Hola médico. Vale. Y sí. No tiene por qué sea obligatoriamente... Un texto. Puede ser número. Bueno. Más posible. Ya sabemos que aquí está con Bradley. Podemos poner el texto. Podemos poner el número. Podemos poner las opciones matemáticas. Y... Eh... Y voy a poner aquí un ejemplo. Valor... De... La variable... Tipo... Vale. Vale. Pongo... Pazo dos puntos. O si no quiero poner dos puntos, como yo quiera. Esto forma parte del texto. Ahora. Yo pongo... Una nueva cosa que vamos a aprender. Que serían... Los elementos de posicionamiento. Entonces. Si yo pongo aquí un cero. ¿Vale? Estoy haciendo referencia a que este trozo... De cadena de caracteres... El compilador... Todo lo desarrollo. Lo que entiende es que... Debe de poner el valor que hay a continuación. Que sería... Separado por como. ¿Vale? Entonces. Lo que va... Lo que hace... Es... Manda la consola. Esta cadena de caracteres. Pero cuando llegue aquí... Lo sustituye por el valor que tengamos aquí. ¿Vale? Vamos a ser verdad. Vale. Como voy a estar usando variables. Si os fijáis. Conforme vamos usándolas. Se van decrementando los warnings. ¿Vale? Aquí. Vale. Ya os haré. Valor de la variable. Tipo by 12. ¿Vale? Vale. Vale. Pues esta otra manera de ponerlo. Si quisieramos poner. Varios valores. Por ejemplo. Valores. Valores. De. Dos. Primeras. Vale. Ahí ya. Vale. Esto es todo. Da igual lo que pongáis. Podéis poner lo que queráis. Puedo poner. Los dos puntos. ¿Vale? Eso forma parte del texto. Vale. Y entonces aquí. La diferencia. Es que. Si yo quiero. Aquí por ejemplo. Pongo espacio. Le pongo una coma. Espacio. Puedo escribir. Esto forma parte del texto. La coma que estoy escribiendo. Puedo poner. Letras. Coma. Cualquiera. Eso forma parte del texto. De la cadena de caracteres. Vuelvo a cerrar. Y aquí pongo. Un. Eso significa. Que. Este. Nuevo elemento. Posicionado. Hace referencia. A otra variable. Vamos a poner aquí. Vale. Tomar coma. Y. Entero. Un signo. Entero. Un signo. Vale. Ya. Vale. Entonces lo que hace. Lo que hace. Es. Sustituye. Pues las variables. Lo que tenemos. Como si tenemos. Ahí que vamos ver. Là resigned. los. Los,... La advertencia. Que no tienen importancia. Siempre cuando las controlemos. Cuando. Hablas grandes. Si. Los warnings. Pues. Si es posible. debemos evitarlos. También. ¿Vale? Para que el problema esté. Completamente depurado. Es decir. Puede salir cero errores y cero iguales, cero advertencias, para que me entiendan ahí. ¿Vale? Fijaros que va saliendo, pues... Para seguir, vamos a ir haciendo más cosillas. Vale. Bueno, lo voy viendo, nos va poniendo... ¿Vale? Lo va repetiendo, nos va poniendo los valores, da igual el tipo de valor que sea. ¿Vale? Pues así sucesivamente. Ya vemos que es una manera sencilla. Una es otra forma que os he comentado para que veáis la diferencia entre Brightline. Si yo aquí pongo... Vale, yo aquí pongo... A ver, lo hacemos para que no lo entendáis, lo que quiero deciros. Vale, voy a poner... La siguiente variable, por ejemplo... Decimales. Vale, vamos a ver aquí. Y aquí... Luego otra introducción. Y aquí vamos a poner... Un carácter. Vale. Bien. Si... Si ejecutamos esto... ¿Vale? A continuación de esta línea de aquí, veréis que decimales saldrá en una línea... Bueno, a continuación de esto... Cada vez que ponemos una Blackline, al final del estudio, hace un salto de línea. No sé si me explico... Pero vamos a verlo realmente, porque creéis que es sencillo. ¿Veis? Luego otra línea. Y luego otra línea. Y luego otra línea. Vale. Y si ahora yo cojo... Y las otras dos variables... Que quedan... Quedan igual. Que sean las mismas. Podemos repetirlas. Y mostrarlas las veces que quedamos. Si ahora uso... Oye, perdón. Si, si. Como yo, que no me gusta escribir mucho... Lo hacéis así directamente. ¿Vale? Y ahora... Ponemos Black... Y aquí, por ejemplo, ponemos... en... en... entero corto. En... En... Uy, perdón. En... 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 Uy... Ahora, si yo ejecuto esto, o sea, perdón, ahora lo compilamos de nuevo y voy a ver cómo la diferencia está en que aquí no hay salto de línea, por lo tanto aquí voy a escribir las dos cosas juntas, ¿vale? Voy a ponerle para que se diferencie, porque si no vale muy justo y si no vamos a pensar que hay un solo balón, entonces para que realmente lo distinguáis, y voy a poner un espacio en blanco. Aquí sí, perdón, esto lo cierro, vale, un espacio o dos espacios, lo queráis, dos espacios en blanco, porque será más fácil, vale, vamos a ver lo que pasa, vale, nos queda un warning solo, se llama una variable que nos queda otra vez de utilizar, no es obligatorio de utilizar, la que no pasaría nada, pero ya digo, en un programa grande, pues siempre hay un warning, lo mejor es que no tengamos un warning y muchísimo claro, y por supuesto de errores tampoco, claro, y vale, veis lo que nos está ocurriendo, que aquí los dos valores, bueno, realmente son tres, los dos espacios en blanco y el número, vale, lo que pone todo es decorrido, todo en la misma línea, no hay salto de línea, después veis la diferencia, vale, podríamos usar las dos formas en lo que más convenga, vale, más cosillas. Bien, ahora mismo estamos mostrando lo que son datos, las variables que hemos ido creando, los espacios en memoria RAM, porque esto si ahora cogemos y apagamos el ordenador y volvemos a ejecutarlo, estos valores se borran, es decir, que si estos fueran datos que quisiéramos guardar, no nos valdrían porque estos son valores que se, bueno, en este caso no pasa nada, no se pierden porque estamos inicializándolos, pero si por ejemplo nosotros queremos guardar algo en esa variable que vamos a introducir nosotros por teclado, tened en cuenta que eso es temporal, no se guardar, no se guarda, está en memoria, vale, como hemos dicho al principio, pues son espacios de memoria que reservamos para poder redirigir mediante nuestro programa la información y guardarla en esos espacios que nosotros necesitamos, pero esa información es temporal. Bueno, ahora mismo, si quisiéramos introducir nosotros datos por teclado, vale, vamos a decir, vamos a decir, pedimos datos por consola, que es como estamos trabajando ahora mismo,... tenemos que utilizar, pues, vamos a poner por ejemplo, consoleno. archive. Como yo lo que quiero es que me lo pida a continuación, no voy a usar Curar Blime, voy a usar Bride, para que no haga salto de línea, y lo voy a poner aquí, a ver si aquí no, como ya la tenemos creada, llevo un valor inicializado, pero nosotros podemos poner cadenas de caracteres, igual, siempre tenemos que poner console, que es el objeto, y su método, ahora el método que vamos a usar, ya te he dicho instrucción, pero vamos a ir hablando en la jerca de objetos, dentro del objeto console, el método que vamos a usar, se llama ahora, RealPly, vale, o esto lo que vamos a hacer es, nos va a mostrar, dime tu nombre, y a continuación, nos va a estar aquí, se va a quedar expuso ahí, y esperando a que escribamos, a ver, lo mismo que aquí, lo hemos expuesto, bueno, aquí realmente, he puesto React Line, pero, aquí también se puede haber expuesto React Solo, vamos a poner, para que veáis, que no es obligatorio que sea, vamos a poner React Solo, hace el mismo efecto, pero, vale, aquí igual, aquí va, igual, está esperando que, que haga, está esperando una pulsación de, de tecla, pero aquí no hará exacto de línea, y aquí, pues sí, la diferencia, ¿vale? Pero bueno, aquí, para lo que usamos, es para simplemente, para que no se salga del programa, y podemos ver contenido, si no, lo que pasaría, es que, hombre, como estamos poniendo RealLine por aquí, pues todo lo que había detrás, lo estamos viendo, o detrás, delante, perdón, pero a continuación, pues si no ponemos nada más, y ponemos a un resultado, una línea de resultado, pues se perdería, por eso siempre aquí, es bueno, en esta práctica que estamos haciendo ahora, esto, vale, vamos a ver lo que ocurre, lógicamente, ahora, la nueva de warning, estamos usando todo, y ahora, ya que es sobre el teclado, que tengo una mesa con ruedas, se va para ir a eso, de paseo, vale, esto es lo que hemos puesto antes, eso sigue saliendo, por supuesto, y aquí, como he puesto un Braille, bueno, aquí tiene un file, porque he puesto Braille, entonces lo está poniendo de corrido, como no pasará, ahora lo cambiamos, ponemos, pero, vamos a intro, y, está esperando la posición de teclado, y esto, vale, esto va a quedar más, como recto, vamos por aquí, y, 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 pues, pues, una tecla, para, salir, del programa, vale, y, bueno, que más, vamos por aquí, vale, aquí va a que se entienda mejor esto, para no tener que estar moviendo los variables, ya sabemos que las podemos reutilizar, pero, vamos a hacerlo en hecho, vamos por aquí, y entero, y, entero, edad, vale, string, nombre, vale, y, string, nombre, vale, explícita, es decir, variables que pueden tener cualquier valor, vale, pues, lo que ocurre es que, eh, podemos, declararla, pero no ponerle ningún valor, vale, no inicializarla, lo podemos inicializar directamente cuando activamos, con real line, podemos hacerlo así perfectamente, vale, entonces, aquí, vamos a hacer lo que se quede más claro, nombre, el nombre, ponemos el nombre, vale, y, en fin, empezamos a guiarnos, porque esto no tiene nada que ver con lo que queremos hacer, se nos puede guiar la cosa, entonces, es bueno que las variables tengan el nombre de lo que van a guardar, más que nada, pues, que se quede más claro, el código fuente, vale, bueno, aquí no está nuevo esto, porque no la estamos usando, ahora, para aquí, pero da igual, eh, vale, nombre, y luego, el de edad, y aquí ponemos el de edad, y, ocho, y, bueno, si no, sale bajo ya, por defecto, lo muestro, vale, entonces, esto más que nada, es para que, para que veáis que se pueden, realmente, los datos, porque, aquí la vamos a poner, a poner ahí, datos, guardada, guardados, y, variable, vale, a poner los puntos, a poner, Vamos a poner el nombre primero o edad primero, como queramos, y edad. Si, como hemos puesto a que hacer referencia, además con texto genérico, no pasaría nada. ¿Vale? Dados guardados en variables, para que veáis que realmente se han guardado en memoria, pero se han guardado. ¿Vale? Este es el Wani, para que veáis que esa variable no la estamos usando, pasará nada. ¿Vale? Y luego, Juanito, edad, veintitrés. ¿Vale? Tanto guarda dos variables, Juanito, edad, veintitrés. Vale, nos consigue. ¿Qué más podemos hacer? A nivel básico, donde... Bueno, podemos usar caracteres animéticos. Vamos a guardar, vamos a borrar esta línea para que no la dé a lado, porque la voy a usar... Si no la quiero borrar, la puedo comentar. ¿Vale? Con doble barra, la podemos comentar. ¿Vale? Esto también es una cosa muy buena, comentar el código fuente, es decir, esto para explicar nosotros lo que estamos haciendo, cada cosa. Si queremos escribir un texto, ¿vale? Con varias páginas, en varias líneas, por ejemplo aquí, yo puedo poner... Una barra de división, lo dejo el texto, barra de división. Trabajo... Eh... Y, eh... Práctica... Eh... Vídeo... Eh... Ah... Eh... Bueno... Eh... En el canal... Eh... En el canal... Eh... en el canal... Más que enseñar. Bueno, estoy poniendo otra centena, voy a hacer de aquí, asterisco, y cerramos. ¿Vale? Entonces podemos tener, comentar nuestro código fuente, los trozos que necesitemos, para luego, a la hora de, para nosotros mismos, poder saber lo que hemos hecho en ese código fuente, y poder extenderlo en un primer vistazo, y, ehh... Y luego, ehh... Si es un programador, pues, coge nuestro código fuente y lo extiende. ¿Vale? Entonces... Un warning, que por qué... Ese es el warning que nos quedaba, vale. Ya está el warning quitado. Bien. Bien. Más cosillas. Ahora vamos con el apartado de... Operadores aritméticos. De momento vamos a usar, vamos a ver los operadores aritméticos más básicos, o sea, operadores aritméticos, en cesar. Luego veremos más operadores. 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 Joder. Aritméticos. Operadores. 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 Ya volvemos. Operadores. Tenemos la suma. Voy a poner los símbolos directamente. La suma. la recta la multiplicación es un asterisco la división esa barrita hacia la derecha y luego el cociente o módulo cuando hacemos la división el resto de la división cuando hacemos la división el resto de la división lo que llaman módulo se haría con ese signo y ahora aquí lo cierro para que quede correcto esos son operadores que tenemos aritméticos ¿cómo se usan? pues como se tomamos en matemáticas pero efectivamente es lo mismo yo por ejemplo os puedo declarar pues IND aquí hay que sepa para acento ahí como se ha habido ningún problema multiplicación punto 0 una goma y ahora ponemos X multiplicado por Y y lo que nos va a pasar es que ¿vale? vale todo está correcto ahora si hacemos esto solen punto line y aquí ponemos y aquí ponemos ¿qué hay que? se guarde eso ¿vale? acordaros que aquí como todo el carácter tenemos que usar el método convert o sea perdón el objeto convert punto en usas todo eso un método como estamos usando entero si estamos usando un valor con decimales recordaros que tenéis que usar el valor correcto si ponemos una cadena de caracteres ¿vale? aquí incluso tenemos el tuning string y alguien dirá bueno ¿y para qué quieres convertir si ya tenemos cadena de caracteres? lo que metemos por este caso son caracteres son caracteres bueno porque si son números lo que estamos metiendo queremos hacer una operación y luego mostrar el resultado cuando vamos a mostrar el resultado como lo hemos convertido el número tenemos que volver a convertirlo al revés de número a cadena de caracteres ¿vale? no sé si me he explicado pero no sé si me he explicado vale aquí sería en este caso esto dentro del paréntesis vale y ahí lo que veis tanto esto sería sangrado pues lo haces automáticamente y aquí si queremos adornarlo diciéndole que escribe el valor de x pues será mejor ¿vale? aquí incluso esto me ha sido ya más chuli podemos poner ahora con esto esto se puede hacer se puede combinar incluso aquí podemos poner aquí podemos poner console ahí perdón esto la comía de andonera ahora vale ya veis que si me equivoco el propio entorno de desarrollo me va guiando ¿vale? vale supuestamente todo lo que hemos hecho de operaciones aritméticas es muy sencillo lo que pasa es que aquí es simplemente que esta operación aritmética pues va a depender el resultado de los apagadores que metamos aquí así funciona vale bien esto lo que hemos hecho antes vamos a ver lo que queramos vale ahora dice introduce un valor de x voy a poner 35 y introduce el valor de y 12 y no hace la operación toda vez 47 ¿vale? si la diente pues sale bueno como veis pues hemos escrito nuestro pequeño programa usando dentro del el objeto principal main y hemos escrito nuestro código fuente nuestras instrucciones en donde se han ido realizando en este caso de manera estructural es decir de manera continua como si fuera una receta de cocina ¿vale? ya para el próximo vídeo pues ya veremos como podemos hacer pues que el código fuente pues independiendo de los valores que pongamos pues haga una cosa haga otra ¿vale? ya haremos por ejemplo realización de bucle si tenemos que realizar una presión varias veces no tienes que estar repitiendo la misma distribución un montón de veces podemos hacer usar bucle ¿vale? le veremos los tipos de bucle que hay ¿vale? poco a poco vamos a ir complicando la cosa hasta que al final lleguemos a la parte ya gráfica donde ya empezaremos a vender pues en vez de ser un proyecto de consola pues ya iremos a desarrollado de todas maneras dentro del proyecto de consola intentaremos abordar también los objetos ¿vale? para que sea más claro lo más sencillo para coger base es mejor que todo lo hagamos de momento en consola para que después se vean de una manera más sencilla si estamos viendo los modos de esto lo más sencillo que hay para que luego cuando estemos trabajando a nivel de visual con una pantalla gráfica un diseño gráfico un interfaz gráfico ¿vale? o sea podamos entenderlo luego mejor ¿vale? bien de momento nos dejamos aquí venimos y venimos a todos los próximos vídeos hasta luego ¡Gracias!